Hacemos una constelación familiar, tiene grandes beneficios en todas las áreas de nuestra vida. Nos damos cuenta que tres generaciones antes, quizás nuestros bisabuelos no recibieron la herencia que tenían que recibir, porque uno de los hermanos se quedó con todo. Entonces, eso hace que yo siendo, o la persona que se está constelando, siendo fiel a su ancestro, dice, si mi ancestro no recibió el dinero que le correspondía, yo tampoco me quedo con el dinero que me corresponde. Son lealtades invisibles, por lo tanto, probablemente nos damos cuenta en la constelación, pero nadie nos había contado la historia. Y entonces, al constelar, el beneficio sería... Superas la etapa de que te estafen. Exactamente. Ese proceso de sanación del que vos hablas, ¿afecta solo al que constela? Porque también observamos que el entorno comienza a cambiar. La constelación realmente trabaja para todo el sistema, para todos los que estén involucrados. Entonces, no solo sana o, digamos, se soluciona la implicación negativa para el que se está constelando, sino para toda la familia. Entonces, a veces una persona viene a constelar un tema y en la constelación sale otro tema, porque es más importante para la familia el segundo tema que lo que la persona traía. ¿Qué siente la persona después de constelar? Justo en el momento de constelar se sienten muchas emociones. Ocupa el lugar de ese ancestro y si ese ancestro sentía miedo, la persona va a sentir miedo. Si el ancestro sentía tristeza, la persona se...